Inder Valledupar realizó el lanzamiento del programa de hábitos y estilos saludables, evento que contó con la presencia de más de 300 personas en el barrio Villa Miriam. Esta es una iniciativa la promueve el gobierno nacional y se cristaliza en la capital del Cesar a través de Inder Valledupar y fue lanzada en la plaza principal del barrio Villa Miriam con la presencia de más de 300 personas que hacen parte de los grupos activos de los diferentes sectores de la ciudad. Un lanzamiento que a pesar de un fuerte aguacero se llevó a cabo. Este programa se convirtió en un pilar fundamental para promover la actividad física, la alimentación saludable y la creación de espacios libres de humo del tabaco en nuestra ciudad. A través de diversas estrategias, el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, Inder Valledupar, busca con este programa impactar positivamente a la comunidad en los ámbitos comunitario, de salud, educativo y laboral. La iniciativa está diseñada para todos los grupos etarios, los niños, adultos y adultos mayores que pueden participar a través de los grupos regulares que en la zona urbana cuenta con 39 puntos de actividad física, donde 1.170 personas se reúnen para ejercitarse y mantenerse activas. En lo que respecta a la zona rural, se han establecido 8 puntos adicionales, impactando a 240 personas. De tal forma se hace presencia en todas las comunas y corregimientos de Valledupar. El estilo de vida saludable sigue impactando de manera positiva en toda la ciudad de Valledupar y por supuesto vamos a seguir trabajando para que ningún barrio de Valledupar se quede sin el programa de hábitos y estilo de vida saludable. Así que este año estamos fortalecidos, vamos a seguir creciendo y desde el Instituto de Deportes y la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Rosco queremos decirle gracias. De verdad, muchísimas gracias y el aplauso que sea para ustedes. Muchas gracias. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.